Comunicate con nosotros, Whatsapp 2494-062-800 Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo nos permitimos ofrecer un concepto innovador En la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario A la vanguardia de las últimas teorías Ipsico, Instituto de Neurosciencias Hoy, de nuestro staff de profesionales Le presentamos a... A la licenciada Janina Maza, la licenciada Janina Maza está con nosotros vía Skype Janina, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias por estar ahí del otro lado, en tiempo de pandemia Bueno, todas las comunicaciones virtuales también las hacemos nosotros Vamos a hablar tema de escolaridad Un tema que, bueno, está, a ver, complicado en lo presencial Pero se está trabajando mucho online Contanos un poco desde tu especialidad, ¿cómo estás viendo esta cuestión? Bueno, Claudio, en realidad yo pensaba un poco cómo ha ido cambiando también nuestra forma de ver esto, ¿no? Si hubiéramos charlado hace dos semanas, probablemente les hubiera dicho algo diferente a cómo es mi análisis hoy, ¿no? Por un lado, me gusta poder pensar esta situación actual de los chicos desde la no generalidad Estamos con una marcada tendencia a protocolizar Escuchamos esto de los protocolos que tan necesarios son en una situación de pandemia Para saber cómo manejarnos en ciertas áreas Pero bueno, pensar hoy el aprendizaje de los chicos en casa desde una cosa rígida Sería justamente lo contrario a lo que tenemos que hacer Creo que es muy importante entender que de golpe, como a todos, pero a los chicos muy especialmente Se les cortaron sus rutinas Ellos de repente, de ir al colegio, entendiendo que el colegio es el lugar donde se desarrolla Donde comparten, donde es mucho más que el lugar donde aprenden Pasan muchas horas ahí, se les cortaron sus actividades extraescolares La posibilidad de socializar Y ni siquiera tienen un permiso chiquitito, como algunos de nosotros Para poder hacer un mandado y salir o asistir a algún adulto que lo necesite Así que ellos realmente están como sumamente impactados con esta situación Y por el otro lado, quedan con este derecho y obligación Que es aprender en el marco de la casa Que es una novedad absoluta, ¿no? Y me gusta también una frase que estuve leyendo por las redes estos días Y que me pareció muy apropiada para este modo de pensar la realidad Que solemos decir, bueno, en estas estamos todos en el mismo barco Y yo creo, y esta frase dice que no estamos todos en el mismo barco Estamos todos en un mismo mar Algunos en un yate Otros en una lancha Otros en una balsa Y otros nadando con todas sus fuerzas Y realmente, esta es la situación de muchos hogares En donde no están garantizadas ciertas situaciones Desde lo emocional Donde hay padres que cargan con preocupaciones Con ansiedad Con preocupaciones de la misma situación Con las preocupaciones de lo económico Con muchos, o más de un niño en casa para aprender Con diferentes necesidades Entonces la verdad que el punto número uno Para hablar de esta situación Es la enorme necesidad de poder ser flexibles ¿No? Y adaptarnos al aprendizaje de nuestros hijos Analizando nuestra propia realidad como familia Y nuestras propias posibilidades como familia Correcto Desde este lugar me parece que pueden salir cosas muchísimo más interesantes ¿Sí? Y más adaptadas y más reales Para que nuestro hijo pueda aprender en el marco de casa Correcto Y desde ahí sí, son válidas un montón de estas De estos tips o de estas cuestiones Que los profesionales salimos a sugerir, ¿no? Como que tengan rutinas Que se apeguen a un horario Para poder realizar las tareas Un montón de cosas que escuchamos Que leemos y demás Pero si el análisis no se hace desde la particularidad Creo que es una situación más de estrés En donde los chicos están lejos de poder aprender realmente Correcto Y esto también tiene mucho que ver, creo yo La estructura que tiene cada familia La forma de ser de cada chico Quizás hasta en la misma familia Encontramos distintas impactos de esta pandemia En lo que tiene que ver con los chicos Uno que lo toma de una manera El hermano quizás de otra Aquí hay que ser muy flexible, ¿no? Sí, por supuesto Te escuché un poco entrecortado Pero sí, creo haber entendido Que es una situación sumamente Difícil para los papás También teniendo en cuenta Que algunos No tenemos los recursos A veces Hay familias que no cuentan con los recursos No solamente económicos Tecnológicos Para poder Asistir a nuestros hijos Sino a veces recursos Desde lo intelectual también Desde cómo yo hago Para transformarme en un maestro De mi hijo En un ayudante En este marco, Janina ¿Qué otro consejo se le puede dar a los padres? Muchos padres que están realmente Hasta desesperados Porque al hecho de tener que tener A los chicos encerrados en casa Se suma a esta cuestión De tener que colaborar Y hacer un poquito de maestros ¿Qué consejos, más allá de lo que De lo que decías recién, ¿no? De mencionar A ver, y tener en cuenta las individualidades Estamos necesitando consejos en este momento Por supuesto El consejo como para los adultos También es poder apegarnos a una rutina Cuanto más similar esa rutina sea En horas, por ejemplo Con lo que los chicos se acostumbran a hacer En el colegio Es decir, si van a la mañana Bueno, que sus rutinas de tareas Y demás sean en ese marco horario Es ideal Yo también les sugiero A muchos papás de pacientes Porque esto también es una situación Doblemente compleja Para niños que presentan desafíos En el aprendizaje Les sugiero que Traten de apegarse al método Con el que el niño Estaba acostumbrado A dar cuenta de sus aprendizajes Es decir, hoy los colegios También están aprendiendo En este andar Y a veces envían plataformas O un montón de recursos tecnológicos Y pasaron Word Y tal vez los chicos Jamás tuvieron contacto Con una computadora En tercero o cuarto grado En formato de Office Digamos Entonces Yo les digo Los papás Seamos flexibles Otra vez la flexibilidad Escriban en la carpeta O en el cuaderno Tal como el niño Estaba acostumbrado A hacerlo en el colegio Y hablemos con el docente Mandémosle una foto de eso Y contémosle Que nuestra realidad Nos permite aprender De este modo Tener ese contacto permanente Con el docente Y no a veces Tomar todo lo que nos llega De la manera En que nos llega Y llenarnos de estrés Y ansiedad por eso Esto es una sugerencia Que yo les hago mucho A los papás Otra es que busquen El contacto con los pares Pero no este contacto De la videollamada Para jugar al Gapley Por ejemplo Sino el contacto Para hacer una tarea A veces cuando los papás Están agobiados Decirle Bueno, ¿por qué no le propones A tu amiguito Que hagan esta tarea Matemática juntos? Bueno Encuéntrense en una videollamada Y realicen la actividad juntos Y serían básicamente Estas cuestiones Como las más importantes A considerar Yo creo que Que uno tiene que tratar Y como papá También de acompañar ¿No? De no transformarnos En el Ni en el docente Ni en el alumno Como papá Terminar haciendo por ellos O terminar Enojándonos con ellos Porque vemos Un montón de cuestiones Que Que nos resultan Frustrantes A nosotros mismos ¿No? Sino Acompañar Acompañar Y entender Perfecto Realmente muy importante Esto Porque Bueno Creo yo que Como padres También para nosotros Es un aprendizaje Todo esto Nunca hemos vivido Una situación así Así que Es muy claro Tener justamente El concepto Que nos está brindando Si Es verdad Es una situación Absolutamente Sin precedentes Por eso Vuelvo a resaltarlo Creo que Ya es la tercera vez Que lo digo Pero En el marco De poder ser flexibles Y tener un verdadero Análisis De De mi realidad De hasta donde puedo Como papá Ayudar en esto Todo va a fluir De una manera Mucho más sana Emocionalmente Para nuestros hijos Y Recordar esto Que si no hay Un equilibrio emocional Los chicos No pueden aprender El aprendizaje No es real Y hoy No es entregar Contenido Realmente Cuenta mucho Que Que nuestros hijos Puedan hacer Algo Apropiarse De ese contenido A veces No como lo propuso El colegio A veces Como se nos ocurrió En casa Están trabajando Con medidas Y no salió Pero se me ocurrió Hacer una torta Y bajar ese contenido Y algo de gramos Y miligramos Y litros Aprendió Desde ahí Bueno Y tiene valor también Y se lo escribo En un mail A la seño Que pudimos hacer eso Y no lo otro Correcto Interesante Nos has abierto Un poco la cabeza En este sentido Sobre todo Bueno Cuando Los papás Estamos un poquito Desesperados En este sentido Sobre todo Los chicos Los papás Que tienen chicos Algunos en preescolar Que en preescolar También le están Mandando actividad Claro En jardín En primaria Que por ahí Me parece lo más complicado Y los de secundaria Que también requieren Un acompañamiento Sobre todo En el tema De generarse La rutina En algunos casos Hay clases virtuales Con horarios puntuales Pero en otros casos Hay mails Que llegan a casa Y que Bueno Los chicos Tienen que organizarse Para hacerlo El tema de las rutinas Vuelve a salir acá Si Claudio Y algo muy importante A decir De los adolescentes Que bueno Estamos observando Mucha alteración Mucha falla En la higiene Del sueño Si Los chicos Frente a esta No exigencia De algún modo Están Jugando Videojuegos Hasta horas Altísimas De la madrugada Se levantan A una hora Tal vez no apropiada No disfrutan De la mañana Han cortado Sus actividades Deportivas Y todo esto Para el aprendizaje Para el cerebro Para la salud En general Pero para el cerebro En particular Es fundamental Poder sostenerlo Pero otra vez Desde la flexibilidad Uno también entiende Que los chicos Están transitando Angustia Están transitando Ansiedad Nerviosismo Y se enojan Frente a la demanda Adulta De que se ordenen Pero bueno Planteémosle Días para esto No duermas O acostate a las 5 de la mañana Un viernes O un sábado Como si fuera Un fin de semana Pero tratemos De lunes a jueves De mantener ciertas Condiciones de sueño Que si no A posteriori Cuando tengamos Que volver a la normalidad Porque esto Hay que pensarlo Si bien no sabemos Cuando va a ser Y en escuela Parece que Tenemos para largo En algún momento Van a volver Y van a volver Con una desorganización Con una desorganización Muy grande En todo sentido Correcto Entonces en esto Con flexibilidad Pero los tenemos Que ayudar A organizarse Ayudarlos a ordenarse Janina Muchas gracias Por este contacto Bueno Como siempre decimos Cerramos con el Whatsapp de Ipsico Porque sabemos Que están ayudando A mucha gente Hay un Whatsapp Que ahora vamos a dar Un celular Se pueden comunicar Así con la secretaria Y ella va derivando A los distintos profesionales De acuerdo a las necesidades Así es Muy amable Gracias Janina Un beso grande Muchas gracias a ustedes Un beso Gracias Hablando hoy de educación Acuérdense Si necesitan comunicarse Con Janina O con cualquiera De los profesionales El Whatsapp El celular Para comunicarse Con Ipsico Es 15462 2166 Repito 15462 2166 Ahí se van a estar Comunicando Con la secretaria Y los van a ir derivando De acuerdo a los profesionales Que necesiten Todas las comunicaciones